El proyecto Azoico consistió en el desarrollo reflexivo, conceptual y de producción de una exhibición individual para ser presentada en el Museo Mavi UC, usando las salas 3, 4, 5 y 6 de dicho museo. Los objetivos del proyecto eran reflexionar sobre el estado de la relación que los seres humanos tenemos con nuestro contexto, con la naturaleza, los territorios que habitamos y nuestra propia relación entre seres humanos. Estos contenidos se desarrollaron a través de distintos lenguajes propios de las artes visuales, como la instalación, la escultura, la fotografía, etc. Es decir, la traducción de esos contenidos a través del lenguaje visual y con ello invitar a los visitantes a que generen sus propias reflexiones. El proyecto se desarrolló por casi 12 años antes de ser exhibido en el museo, lo que implicó una serie de etapas y procesos, como por ejemplo, viajes al sur de Chile, registros, la realización de maquetas, prueba de materiales, ensayo de estructuras, conversaciones con expertos, conceptualización y desarrollo de una publicación, etc. Y por cierto, una gran logística al momento de realizar el traslado de las obras y el montaje en el museo, como así también una vez terminada la exhibición, lo que significó el desmontaje y retiro de las obras. Este proceso complejo no estuvo exento de dificultades y obstáculos, entre ellos los financiamientos y las complejidades propias de la producción, traslado y montaje de una exhibición de esta naturaleza, junto con la coordinación de un equipo aproximado de 10 a 12 personas que estuvieron involucradas en los distintos procesos y etapas. No obstante eso, el proyecto se ejecutó como se había previsto. Creo que este es un proyecto de exhibición muy significativo, tanto para el desarrollo de las artes visuales como también en el ámbito académico. Durante los cuatro meses de exhibición se realizaron muchas activaciones, como por ejemplo, talleres, visitas mediadas, conversatorios, lanzamientos de libros, etc. Por otro lado, en lo personal, considero esta exhibición como un punto de inflexión en el desarrollo de mis procesos creativos y que abre nuevas expectativas y posibilidades de investigaciones. Por lo tanto, nuevos proyectos de exhibiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!